¡Hola niños! ¿Cómo están? La teacher Emilce para el proyecto de Prescritura y hoy en Prescritura tendremos un sonido espectacular y tú te preguntarás, ¿qué es lo que tiene la teacher en sus oídos? Bueno mis amores, esto es una diadema, ¿para qué? Para escuchar música, porque hoy aprenderemos el sonido mu de música. Música se escribe con el sonido mu. A ver, recordemos qué palabras, qué más palabras se escriben con el sonido mu. Música, muy bien. Músico, muy bien. A ver, ¿qué más? Música, muy bien. A ver, ¿cuál? Como también se escribe murciélago, ese que vuela, se escribe muñeca, se escribe muchacho, se escribe muchacha. Pero vamos hasta el tablero para recordar cuáles sonidos Ya hemos aprendido, yo creo que ya este es nuestro último sonido, con la letra M y las vocales. Vamos hasta el tablero para saber si es verdad que ya terminamos los sonidos con la letra M. ¿Vamos? Mire, con la M y la A suena mal. La M con la E suena me, la M con la I suena mi, la M con la O suena mo y la M con la U suena mu, como la mu de música. ¡Ah! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Excelente! Yo creo que a ti te gusta la música, ¿cierto? Te encanta escuchar música. Así que, ¿por qué no lo intentas también en casita? A que tú busques objetos, busques cosas que se escriban con el sonido mu. Bueno niños, ahora en artística vamos a hacer una técnica que se llama la técnica del soplado. Pero antes de continuar, te quiero decir cuál es la frase en inglés de esta semana. La frase en inglés de esta semana es go out. Repite conmigo. Go out. ¿Qué significa? Salir. Ahora te mostraré lo que vamos a hacer. Mira, como estamos hablando de música, el sonido mu de música, yo traje una nota musical. Y con esta vamos a hacer la técnica del soplado. Tú puedes hacerlo en casita con el dibujo que tú quieras. Yo siempre trato de traer de la misma clase la actividad en artística. Entonces, lo que necesitamos son poquitos materiales. Mira, un poquito de agua, un pitillo o una pajilla, como le llamen. Vinilo de diferentes colores, de los colores que tú quieras. En este caso, yo lo voy a pintar de color amarillo. ¿Listo? Entonces, mira, vamos a agitar. ¿Para qué es el agua? El agua es para que el vinilo se ponga un poquito más delgado, más suave. Bueno, niños, miren, vamos a hacer una nota musical colorida, ¿cierto? Entonces, yo le apliqué amarillo, azul y rojo. Y empezamos. Ahí está, hay que aplicar un poquito de agua a cada gota que coloquemos dentro de nuestro dibujo. Y empezamos a soplar. Bueno, no levanto mi pintura porque ustedes saben que está un poquito aguadita. Y algo como esto, mira, puedes hacer combinaciones de colores y te sorprenderás de los colores que encontrarás combinando estos tres colores. Espero que te hayas divertido en casa haciendo esta actividad. Bueno, niños, y en nuestro Rincón de los Valores continuamos con el valor de la responsabilidad. Pero antes de poder explicar cuál es el tema especial de la responsabilidad, vamos a escuchar la palabra en inglés de esta semana. La palabra en inglés de esta semana es go out. ¿Qué significa? Salir. Nuevamente, go out. ¿Qué significa? Salir. Espero que la estés poniendo en práctica en casita. Recuerda que es muy importante practicar, escuchar y luego hablarlo. Pídele ayuda a papito o a mamita. Y si tienes hermanito, bueno, ponte a practicar con ellos. Ahora vamos a hablar de la responsabilidad. La responsabilidad la representamos con nuestro color verde. Ya lo saben, ¿cierto que sí? Mira, hasta el muro está del color de responsabilidad. Listo. Así que es importante ser responsables. Y ya hemos aprendido que la responsabilidad es cuando papá o mamá me delegan una tarea o me dejan una tarea y yo debo hacerla. Recuerda que si no soy responsable es tiempo para aprender a ser responsable. Hemos hablado de que soy responsable cuando recojo mis juguetes, soy responsable cuando doblo mi ropa, soy responsable cuando llevo la ropa sucia a la canasta o al cesto que mi papá tiene destinado para depositar la ropa sucia. Hoy vamos a hablar de la responsabilidad de cuando te sirven la mesa, debes colaborar, debes estar pendiente de colocar pues el individual, de colocar los cubiertos y de colaborarle a mamita y a papito a servir la mesa. No solamente para que tú comas, sino para que todos los miembros de tu familia también puedan disfrutar un delicioso desayuno o un riquísimo almuerzo. Así que es importante ser responsable cuando servimos la mesa y colaborar. Así que yo en esta semana espero que tú estés siendo responsable. Y si no has aprendido, es el momento todavía para aprender. Bye, bye. Espero que te hayan divertido con cada una de las actividades y ponlas en práctica porque es importante aprender a ser responsable.